hola mis corazones azules bienvenidos a mi canal yo soy la abuela blue en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer una blusa sin patrón es una blusa básica prácticamente es un blusón de una forma muy sencilla vamos a empezar por doblar nuestra tela voltear al revés la blusa y doblarla por mitad la vamos a acomodar bien en el doblez de la tela como esta blusa tiene manguitas y yo tengo poca tela voy a separar lo que es lo de la manga estoy marcando todo el borde de la blusa aumentando un centímetro para la costura este vídeo me lo pidió mi amiguita domi piñón reyes quiere hacerse una blusa de una forma fácil domi aquí está tu vídeo bueno ya aumente ahí lo que es un centímetro de costura y en la parte de abajo voy a aumentar un poquito más para hacer un dobladillo de tres centímetros y estoy cortando por la línea que hice quise hacer la forma de la manga porque no tengo suficiente tela para sacar la manga corrida que es la manga dolman es completa de escote a el tamaño que tú le quieras dar tres cuartos manga larga voy a doblar de igual forma la tela para sacar el delantero y lo voy a recortar otra vez pero ahorita le voy a hacer algunas pequeñas modificaciones como es un blusón no hay que hacer grandes cambios voy a bajar nueve centímetros para el escote delantero pero el escote queda a tu gusto lo puedes hacer en B cuadrado de lado o redondo incluso también se puede hacer tipo ojal ahí baje dos centímetros en el hombro de la sisa y en el escote baje uno para que a la hora de que nos pongamos esta blusa no se vaya hacia atrás que tenga la caída hacia adelante un poquito yo voy a hacer el escote redondo le voy a dar un poquito más de redondez ahora voy a cortar las mangas pero primero voy a quedar a quitar perdón todo mi excedente de tela de igual forma voy a doblar la tela y a poner encima la manga así como está doblada por mitad voy a aumentarlo del dobladillo y voy a aumentar el centímetro ahí en el costado de la manga ahí solamente le tienes que dar una pequeña curvita esta es una blusa muy fácil de hacer y de una forma fácil no quiero ponerte en la situación de estar tomando medidas y usar reglas que a veces pues uno no tiene y para que todo mundo la pueda hacer como les comento como es una blusa que más bien es un blusón no tiene gran complicación ya tengo ahí las dos mangas voy a hacer una marquita ahí para ver el centro del hombro donde está la costura ya tengo mis piezas ahí voy a cortar un bies para el escote y nos vamos a ir a la máquina ok mis corazones azules ya estamos aquí en la máquina como ven estoy cerrando los hombros primero con recta con costura recta y no las voy a poner a ver como pongo la over porque sería muy largo el video y no las quiero aburrir con tanta costura hice unos plieguecitos en el escote porque esta blusa la voy a usar yo y como les comenté en algún video estoy operada y el escote se me va de lado entonces no puedo usar escotes tan pronunciados voy a poner la manga liberando un poquito la costura de el hombro para poderle poner el sobrehilado ahora ahora sigo con la otra manga costuras más o menos al ancho del pie ahí está voy a orlear bien ya tengo aquí el sobrehilado en todo alrededor de la blusa menos el escote ahora lo que voy a hacer es poner un cajoncito o sea cerrar un cajón ahí para que nuestro dobladillo quede en limpio dándole ahí un saque para que no se nos amontone la tela son los cuatro lados como les digo perdón con los ruidos que se escuchan siguen en construcción o remodelación ok ahí tenemos los cuatro cajones ya hechos y ahorita los voy a voltear sacando bien las puntas las puntas voy a dejar aproximadamente 15 centímetros de abertura en la parte de abajo del dobladillo y de ahí estoy empezando a cerrar el costado y me sigo con el otro costado hay que medir para que nos quede igual la abertura voy a hacer 3 centímetros de dobladillo ahí en la parte de la manga ok 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 estoy empezando el dobladillo por el costado primero es al ancho del pie y después son 3 centímetros en la parte de abajo como ven ahí los picos quedan en limpio estoy a punto de ver voy a terminar el dobladillo y ya ahorita voy a pegar el bies del escote ok ahí ya tenemos nuestra abertura hecha primero voy a medir el escote con el bies y le voy a quitar un centímetro para que gobierne bien esa parte de ahí voy a poner derecho de bies con revés de blusa para sobre coser por el derecho de la blusa espero que te guste este trabajo que me regales un like espero que te guste este trabajo que me regales un like bueno y ya estamos a punto de terminar la confección de la costura y ahorita me voy a ir a la plancha para presentárselos ya en el muñequí como dice mi nietecita ay que como la extraño a mi nietecita que siempre estaba conmigo pero ahorita pues no se puede llegarán tiempos mejores esperemos estar ahí en un momento se los muestro ok mis corazones azules ya está aquí puesta nuestra blusa en el muñequí como ven se ve muy bonita y es muy cómoda y como siempre les digo mis corazones azules si les gustó mi vídeo compártanlo con quien les caiga bien y si no les gustó compártanlo con quien les caiga mal y aburranlo con la abuela blue los espero en el próximo bye bye regálame un like